Nos envían un reporte sobre un fallecimiento en las canchas de fútbol del Complejo Deportivo de La Maquinita. Esta es la fotografía que nos ha hecho llegar la amable teleaudiencia. Nos comentan que un jugador se habría desvanecido en medio de un partido de fútbol ahí en este centro deportivo. Sus compañeros lo habrían sacado cargando, lo habrían auxiliado cargándolo. Sin embargo, se percataron de que ya no presentaba signos vitales. Entonces, tuvieron que dejarlo ahí en el campo y suspender, obviamente, el partido para llamar a las autoridades. Ya nos comparten la identidad de la víctima. Esta persona respondía al nombre de Héctor Saucedo Méndez, integrante del equipo Jabatos Bellavista, categoría Oro Plus. Esto se presentó, como le digo, hace unos minutos, hace poco más o poco menos de una hora, poco menos de una hora, allá en los campos de La Maquinita. Esta persona, identificada como Héctor Saucedo Méndez, integrante del equipo Jabatos de la Bellavista, categoría Oro Plus, habría perdido la vida en medio de un juego de fútbol ahí en la maquinita. Ya sus compañeros trataron de auxiliarlo, sin embargo, pues ya nada pudieron hacer. Llamaron a las autoridades, a los paramédicos, que solamente decretaron, pues que sí, en efecto, ya no contaba con signos vitales, aparentemente por un infarto fulminante. Este es el reporte que trataremos de ampliarle más adelante, ya con información de último momento, de nuestros reporteros de calibre 57 que recorren la ciudad para tenernos al tanto de este tipo de situaciones.